Bueno, saca la foto y voy a hacer un despiole. Acá estamos viendo, Sharp SP Apollo Destroyer. Ahí lo encontré, página 833. De la misma manera encontré que la T-44, no sé si ven el tiro ahí, el balín. En la misma página encontré el tiro de la T-44 con el HIN de cobre. Sacame estos dos balines, Nico. Este que está acá y aquel que está allá. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna más. Esto es un despelote como quedó la guía telefónica. Habría que tener 5 guías, 10 guías telefónicas para hacer todas las pruebas. Pero esto me llamó la atención. Este pedazo de papel todo el rato lo hizo el CO2, ¿puede ser? No, no puede ser. Está a esta altura, acá. Está destruida la guía acá. Mirálo. Levantame este pedazo, mirá. La destruyo mal. Bueno, no se puede hacer una prueba. Yo hice como, tiré como 5 balines distintos. No, pero es impresionante lo que ha rampado. Levantame eso. Es impresionante como la... Acá hay un balín. A ver, sácalo. Sácalo, a ver a la altura. No, este creo que... No, mirá lo que hiciste. No, ese es el Sumatra con el Apolo de Estrosos. A ver que es el balín esférico. Es redondo. Pero ¿en qué página terminó? ¿En qué página? No pude ver la página recién cuando lo sacamos. Por acá. No, 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 no levantes, para, para. Hasta por acá terminó. Acá quedó. Ahí, en la 705. Arrancó todo esto. Bueno, teneme la cámara, pero parate acá. Tenémela. Enfocá, por favor, la guía. Vamos a ver dónde encontramos otros balines. Vamos a ir así. Acá hay uno, mirá. No, pero no la arrimes tanto, papá. Quiero ver, porque es una página muy, muy elevada. Me entró en muchas páginas. 1.200. No, 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 yo tengo que ver dónde se frenó. Más o menos a la mitad del balín. El balín, donde se frena el balín, ahí está. Ahí está. Ahí lo puedo sacar con la mano perfectamente. ¿Esto qué es? ¿Apolo Destroyer? Sí. 1.180. Pero no podemos saber. El tiro está por acá en el medio. Ahí. En la gama, sí, es el último. El último tiro. Pero no es Apolo Destroyer, a ver o sí. Sí, es el Apolo Destroyer. Entró por acá y se fue un poquito más para abajo. Es ese exactamente. Hizo una comba acá y terminó acá. Página. 1.181. Ponemos el balín para que lo vean. Sin deformarse mucho, se acható nada más en la cola, en la pollera. Pero entró hasta la página 1181. Así que este balín para cazar, para romper hueso, perfecto. No sé si tendrá precisión. ¿Cuál es el Apolo que parece ya? Es como el Yard, sí. Que dicen que Omaña le prestó la metinita. A ver, acá hay otro. A ver, ¿qué balín es este? Sumatra con Diabolo. Mirá dónde mandó el balín JSB. Estamos en la página 1089. A ver, pará, pará. Correte un cachito. Bueno, entrar entró hasta la 1089. Yo lo saco por la 1079, 10 páginas menos. Balín chiquitito, livianito, bien deformado. Pero mirá todo lo que entró. El JSB. Página 1079. Pero rompió hasta la, mirá. Hasta la 1093, 1107. Bueno, eso es por quiebre, por golpe. Pero se frenó en la 1000, dijimos, 1089. Sí. Vamos a seguir buscando. No, el Sumatra tiene mucha polenta, obviamente. Pero ya el PSP me dio... Mirá. Ahí cayó un balín. Ahí, en la 1971. Pará, qué balin era. Ese es el drama, bueno. Correte la luz, papá. Correte la luz. No, no sé qué balin era. A ver, dejáme de terminar. ¿Salió la luz? Acá hay uno. ¿Qué balina es este, Nico? Un Spander es. Sí, un Spander es. ¿Puede ser Spander? No. O Barracuda. No, un Spander. No, un Spander. Yo ya lo estiré al principio. Bueno, qué página, 979, salió de acá. Sí, no, es un Spander. Es un Spander, sí. Sí, porque acá al lado tenemos el H&N. Sumatra con Spander. Lo mandó a la página 979. O sea, pasó mil páginas con un Spander. Yo no creeré. Pensé que se iba a frenar antes. Pensé que se iba a frenar antes. Bueno, acá encontramos otro. Un cobreado. Este cobreado, acá está. Enfoca acá. Pero, ¿sabés qué pasa? Vos tenés que enfocar derecho, porque la gente no va a poder leer. H&N cobre, sharp, cp. Ahí está. Página. Página. 857. Listo. Bueno, seguimos. Igual ya sacamos una banda de balines. Hay mucho. Quedó destruida la... Quedó destruida la... La guía telefónica. Habría que probar con varias guías viejas. Cuando alguien encuentra una guía hay que guardarla. Así se pueden hacer estas pruebas. ¿Hay una guía ahí adentro? Sí, acá tenemos otra. Después, por ahí mañana hago un... No sé si ahora podríamos hacer alguna pruebita más. Pero los demás balines ya los sacamos. Página 400 las pasan todas. Olvidate. Sí. Olvidate. Ya no podemos encontrar más balines. Ya sacamos una banda. Sí, hay uno. ¡Ay! Había uno recién. ¿A dónde? Ah, mirá. Tenés razón. Página 833. ¿Qué es el de un yarsito? Vamos a ver. Vamos a ver. Yars CO2. A T44 con el diábolo. El balín livianito. ¿Ves? Nos mandó la página 833. Un poquito menos que el Sharp SP, ¿no? Porque casi mil páginas pasó con el... Con el diábolo. O me equivoco. No, después habrá que ver. Bueno, pero en la primer prueba se pudo ver bien. En la primer prueba se pudo ver. Listo. Por ahí quede algún balín. Dejémoslo para otro momento. En la primer prueba. Vamos. Vamos.